Gracias. 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 asesores de herramientas científicas, ha encabezado diversos proyectos de investigación de diferentes agencias españolas, y el más reciente, Mónica es investigadora principal del CIRCEN, que es el 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 CIRCEN, pero también quería señalar su no menos valioso aporte en el ámbito de la designanza e innovación docente y la transparencia social, que es que Mónica ha impulsado la docencia en la historia de las mujeres y el género, la historia cultural y participado en diversas explicaciones educativas y pedagógicas. Ha dirigido un tesis doctoral de casi una veintena de trabajos de investigación de máster. También ha impartido cursos de innovación y actualización docente en educación universitaria y secundaria, y ha formado parte de los usuarios de una acta histórica para los activos móviles en Caiden City, ciudades escondidas, con Valencia y escondidas, los caminos de la revolución. Y también con la hora de crear la farsa de la sociedad humana. Particularmente agradecida, Mónica, de tener técnicos que además ha reconocido a esta convocatoria particular en el centro de esta jornada, con una conferencia que hace referencia a las cifras, no de manera relatórica. La conferencia de Mónica se llama Cifras en musicadas de lengua y cifras culturales, una familia y una mujer en menor cadena. Bueno, muchísimas gracias Miriam por esta presentación a todas luces expresiva y muchas gracias a Miriam y a Darío por la invitación para venir a este maravilloso país, esta prestigiosa universidad. Debo confesar que me produce un cierto rubor impartir una conferencia magistral después del doctorado honoris causa al maestro indiscutible que hay en esta sala, que es Bernard Benzant. Entonces, bueno, lo de magistral, pongámoslo entre paréntesis, dejémoslo en conferencia y ya está. Y si me permite, pues quería recordar tantísimas otras personas de ambos lados del Atlántico, pues fui recibida al alcohol por Bernard en 1994, en mi primera visita académica, digamos, a París. Y recuerdo pues con delicia y con un profundo agradecimiento todo lo que aprendí en los seminarios y también como la amabilidad y la delicadeza con la que él recibió a la que entonces era una mocosa, ¿no? Una doctoranda muy joven y bueno, pues por eso le estoy infinitamente agradecida a tantas personas más y es un verdadero honor poder hablar y un placer haber podido estar en vivo en la ceremonia de la investidura del honoris causa. Bueno, como ustedes saben, yo no soy especialista en historia política y si me he interesado por las islas, aparte de por razones biográficas, ha sido desde mi condición de historiadora cultural que presta una especial atención a las condiciones en las que los individuos y especialmente, pero no solo las mujeres, pueden acceder a los recursos culturales y hacer uso de ellos desde su conducción social, del contexto económico, histórico, político, intelectual, en el que viven y que a su vez contribuyen a moldear. Bueno, las islas pueden ser espacios aislados, pero son, y seguro que se ha tratado aquí desde muy distintos ángulos, con más frecuencia todavía, nodos donde se cruzan rutas comerciales, frutos culturales e intereses geopolíticos y estratégicos. En este sentido han constituido un pequeño laboratorio donde indagar desde el proyecto en el que estoy en marcha, en el que estoy participando, la presencia de las mujeres en las redes intelectuales y las prácticas de la lectura, la traducción y la notación como formas de apropiación cultural y también los modos de imaginar el mundo, quería subrayar esto, y de proyectar horizontes más amplios a partir del propio lugar. Hoy en día cuando nos interesamos por aquellos individuos que viajan, que se mueven, los brokers y otros tipos de intermediarios, pues a veces es interesante también ver cómo se puede viajar sin moverse. Permítame que comparta algunas imágenes a lo largo de la presentación, que quizá puede ser interesantes. Gracias. 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 En un artículo recientemente publicado, una compañera del equipo, Elena Sorrano y yo, estudiamos las biografías de dos mujeres de la pequeña nobleza española, María de Letancur y Joana de Vigo, que vivieron respectivamente en dos islas, en Tenerife y Menorca, dos puntos cruciales en las redes globales, científicas, comerciales y militares del siglo XVIII. En ese trabajo hecho mano a mano, a cuatro manos, defendimos que los peculiares microcosmos intelectuales de las islas y la posición geopolítica de estas moldearon las vidas de estas mujeres de maneras que les permitieron entrar en círculos eruditos, reales en un caso, imaginarios en otro, y contribuir desde una posición modesta a la circulación global de personas, de ideas y de mercancías. Las canarias eran en el siglo XVIII una escala para comerciantes en ruta hacia las Américas, para traficantes de esclavos y también para expediciones transoceánicas. Y su ventajosa posición atlántica provocó el intento fallido de conquistarlas para la corona británica en 1797. Los eruditos europeos exploraron la naturaleza subtropical de las islas que les generaron un particular interés y su geología volcánica. Realizaron medidas astronómicas, estudiaron también las costumbres de los primeros habitantes, los guanches y el vino dulce de la Malvasía, que todavía es un producto típico de las islas, atrajo comunidades de comerciantes irlandeses, flamencos y alemanes. Al mismo tiempo, en el archipiélago balear, la pequeña isla de Menorca fue conocida entre los navegantes por poseer el mejor puerto natural del Mediterráneo, al menos el más largo, el de Mahó, y entre los lectores alemanes, a través de varias historias civiles y naturales de la isla, que se publicaron en la segunda vida del siglo XVIII y se tradujeron a varias lenguas, y debido a su posición estratégica excepcional, fue disputada, como saben, por tres potencias navales. En ese contexto, voy a hablar muy brevemente de la primera de las mujeres que estudiamos, para centrarme luego en la segunda, que fue la que investigué yo directamente y sobre la que he seguido trabajando a partir de activos familiares. Pues en ese contexto, María de Betancur, la canaria María de Betancur, hermana del célebre ingeniero Agustín de Betancur, vivió en el rico puerto de la Orotava, en el norte de Tenerife, y desde allí negoció su espacio en la sociedad científica local, mediante su correspondencia con la Sociedad Económica de Amigos del País, de la isla, en la que se mostró comprometida con el espíritu pragmático de la ilustración y decidida a contribuir al conocimiento práctico y la utilidad económica a través de experimentos con la cría de usanos de seda, formas de tejido, formas de tinte, que oportunamente presentó siempre como colaboraciones con su hermana. Por su parte, Joana de Vigo y Esquella, una figura muy poco conocida, que tienen una fotografía del momento de firma del convenio o el acuerdo entre una representante de la familia con una autoridad de la isla para el depósito del archivo familiar. Vivió en Ciutadella, la antigua capital nobiliaria de la isla, aunque con vínculos en Mahó, la ciudad que se convirtió en capital bajo el gobierno británico y con un mayor tirón comercial, y dejó traducciones y anotaciones al catalán de obras francesas que demuestran su curiosidad intelectual. Esos escritos, de los que luego hablaré, muestran a una lectora ávida que se aventura a utilizar originales de la biblioteca familiar, entablando un diálogo imaginario con autores franceses, europeos, pero sobre todo franceses, y compartiendo con sus contemporáneos las preocupaciones de la ilustración, maravillándose de los prodigios de la naturaleza y saboreando el exotismo de lo lejano desde su propia casa a través de sus lecturas. Tanto María de Betancourt como Joana de Vigo vivieron toda su vida en islas pequeñas, pero bien comunicadas. A diferencia de los hombres de su familia, nunca viajaron, que sepamos, y cumplieron con los deberes asignados a su sexo, en el primer caso como hija soltera, al cuidado de sus padres, y en el segundo como esposa y madre. Y sin embargo, utilizaron activamente las oportunidades que se les presentaban en estos ricos lugares interculturales para interactuar como el mundo, mediante sus conexiones familiares, en algunos casos mediante la visita de viajeros que eran recibidos en la casa, y sobre todo a través de sus lecturas. Y en ambos casos, de una forma u otra, tenemos indicios de que sus familiares se enorgullecieron de sus actividades intelectuales, todo lo cual les permitió navegar por la delgada línea que separaba la edición respetable, los conocimientos respetables en una dama, de las ambiciones de saber inaceptables. Como les decía, me voy a centrar más específicamente en el caso de Joana de Vigo, no sin, antes de pasar el panorama de la isla de Menorca en el siglo XVIII, para analizar cuáles fueron las posibilidades y también los límites que las circunstancias tan particulares de esta isla brindaron a las familias y a los individuos de las élites locales, hombres y mujeres, herederos y segundones, para insertarse en redes que trascendían la isla y asimilar las noveles culturales llegadas del exterior. Prestaré una especial atención a las trayectorias vitales de las mujeres, siempre más difíciles de captar en las fuentes. Se trata de una familia noble y comerciante, lo hablaré un poco más de ella, que tiene la singularidad de dos especialmente bien preservados. Son archivos familiares no gigantescos, estamos hablando de una familia, insisto, de la pequeña nobleza, no de un gran linaje, pero se conservan dos archivos familiares distintos, de distintas ramas de la familia, uno donado a la iglesia y otro del que la familia mantiene la titularidad, la propiedad, pero que está depositado en un archivo público y además se conserva en su integridad, o por lo menos parece que en buena parte la biblioteca familiar. Son archivos de papeles diversos que incluyen cartas de familiares, cartas de negocios, cartas de cumplido, más raramente cartas amorosas, intercambiadas por los miembros de la familia entre sí y con autoridades, amigos, conocidos y socios comerciales, así como papeles relativos a las propiedades, bienes y estatus social. Todos estos fondos permiten obtener una radiografía interesante de la vida cultural de la isla que hasta ahora ha suscitado mucho menos interés que las circunstancias geopolíticas por las que atravesó. Como decíamos, como es bien conocido, debido a su posición estratégica en el Mediterráneo Occidental para los negocios y para el aportenamiento de la Armada, Menorca pasó por manos distintas a lo largo del siglo XVIII, de forma discontinua, pasó más de 70 años de ese siglo en manos británicas y volvió a la monarquía hispánica definitivamente en 1802. Además, entre 1815 y 1845 albergó la primera base naval norteamericana en el extranjero. Todo eso estimuló un crecimiento económico y comercial que ya se había iniciado a finales del XVII, propició el asentamiento de comunidades extranjeras, no solo, sobre todo, británicas y francesas, sino también, digamos, en pequeña medida, griegos, italianos y croatas, la fundación de una iglesia ortodoxa y de varias logias masónicas efímeras que obviamente no sobrevivieron más allá del dominio británico. Los periodos de gobierno británico y francés intensificaron las conexiones de las élites, de las familias acomodadas de la isla con las corrientes intelectuales foráneas y ya desde mediados del siglo XVIII se hizo una costumbre que los jóvenes varones de las familias nobles y comerciantes se formaran en universidades francesas, sobre todo Montpellier y Arrignan. Como resultado de todas esas circunstancias, la ilustración en Menorca tuvo un brillo especial para, insisto, una élite tan pequeña y características singulares, la mayor de las cuales quizás sea que hasta principios del siglo XVIII se mantuvo el catalán como lengua de vida cultural y erudita, a diferencia del resto de antiguos territorios, de la antigua corona de Aragón, donde en el siglo XVIII se intensificó el proceso ya iniciado de su institución del catalán por el castellano como lengua no solo administrativa sino también de cultura. El flujo de libros extranjeros fue muy intenso gracias al comercio y a la suspensión de la actividad inquisitorial bajo el gobierno británico y la influencia francesa se dejó sentir con fuerza en la cultura material. Todavía hoy un fresco de la casa de la familia Olives, que es una casa que puede visitarse, está abierta al público en la localidad de Ciutadella, tiene un fresco que reproduce el frontispicio de la Encyclopedia. Un grupo pequeño pero muy activo de ilustrados locales, que tienen algunos de ellos, no voy a destallar los nombres porque seguramente no les resulten conocidos, pero sí quiero destacar esa idea de una vida cultural rica aunque a una escala pequeña, desarrollaron a lo largo de varias generaciones, una producción escrita muy amplia, de corte netamente ilustrado, desde el teatro, la poesía, la historia, la historia natural, la arqueología, la medicina y las matemáticas. Se cultivó en la isla en el siglo XVIII en especial empeño la traducción de textos teatrales, religiosos, filosóficos, sobre todo en francés pero también en inglés y parte de esa producción vio la luz de forma impresa pero también, puesto que la llegada de la imprenta fue muy tardía, círculo manuscrita, de mano en mano y fue discutida en círculos pequeños. Ese florecimiento cultural fue claramente resultado de circunstancias locales muy específicas vinculadas a otras más amplias de carácter económico, político, militar y diplomático, lo que cuestiona, es algo que se ha dicho aquí en la laudatio, a ver la inversa, cuestiona esa visión tradicional de la circulación de la ilustración y en general de la circulación cultural difusionista de centro a periferia. Hubo una vida teatral muy activa con teatros provisionales hasta la construcción del teatro principal en 1829 que tenían un repertorio amplio y moderno en relación a la cartelera teatral de la España de la época. Hubo, como les decía, logias masónicas durante el periodo de gobierno británico y hubo también una efímera, una cultura que adoptó el modelo de las sociedades de lectura francesas o alemanas y que de nuevo, digamos, terminó con el último periodo de gobierno británico puesto que fracasó un intento de convertirla al modelo, digamos, español de las sociedades económicas. Aquí tienen algunas ilustraciones que representan la obra de un pintor de la isla, Pascual Calvo, que representa, pues bien, esta vida, digamos, abierta al mar, a los viajes. Trabajó en Roma, visitó el Caribe y acabó trabajando en sus últimos años para la burguesía de la ciudad de Mahó, donde todavía se conserva gran parte de su obra. La Sociedad Mahó Nasa de Cultura, como he comentado, fue una sociedad activa, aunque durante un periodo muy breve, que creó una biblioteca bien surtida, emprendió un intenso programa de traducciones, desgraciadamente todas ellas perdidas, y discutió temas intelectualmente atrevidos, desde la inmortalidad del alma, la naturaleza de las pasiones, de nuevo sin que se conserven registros, más que las listas de los temas que se trataban. Habitualmente se ha pensado que las mujeres de la isla, incluso entre las élites, permanecieron al margen de los cambios, como simboliza su apego a la vestimenta tradicional. Tenemos aquí, que son obras también de Schwarzenberg, retratos de caballeros y llamas de las élites de la isla, donde podemos apreciar el mantenimiento entre las mujeres de la vestimenta tradicional, mientras que los caballeros vestían más al estilo de las modas europeas más amplias de la época. Sin embargo, entre esa élite masculina encontramos un colega de la Universidad de Barcelona, John Stone, lo está estudiando y es muy interesante, ejemplos claros de aprendizaje de lenguas, del francés, del inglés, e incluso casos en los cuales se conservan ejemplares de libros que llevan manuscrito en nombre de su propietario, que traduce al inglés su nombre de fila, de forma que encontramos libros firmados o identificados por su propietario, que se llama Joan, Ramis o lo que sea. Un ejemplo fascinante de adaptación cultural. Sin embargo, hay indicios de que también los miembros femeninos de la nobleza y de las clases medias pudieron, en alguna medida, participar de esos cambios, de esos nuevos aires. En 1790, el eclesiástico Antonio Villalcamps, que fue educado a la francesa, fue preceptor de familias nobles antes de completar su formación en Roma y convertirse en el primer obispo de la isla, a finales del XVIII, en 1798, cuando se segrega la diócesis de Menorca respecto de la de Mallorca. Él, en una obra escrita en su juventud, cuando era preceptor de nobles, aconsejaba a los jóvenes varones buscar la compañía de damas respetables para desenvolverse en sociedad. Esto es un principio, digamos, clave de la civilidad aristocrática. Un principio actualizado por las teorías de progreso de la ilustración que Villalcamps pudo leer en uno de los muchísimos tratados de civilité, pero que podemos pensar que quizá pudo practicar, no solo conocer en sus lecturas francesas, sino también practicar en los salones de Roma, en su juventud, y tal vez, quizá, a escala más modesta, en su Sintereya natal. De la pequeña villa de Sintereya, recordemos, es la población que está al oeste de la isla, la capital aristocrática que vio en el siglo XVIII decaer su empuje frente al nuevo brío, digamos, de Mahó como ciudad capital del gobierno británico y ciudad con un comercio pujante. Pues, de la villa de Sintereya, el ingeniero británico John Armstrong escribía en su Historia al Cibrí natural de la isla de Menorca, publicada en inglés en 1752 y traducida al francés, al español y a otras lenguas, pues, alababa sus lugares de expartimiento misto, la plaza del Born, el jardín y las arcadas del convento de Clarisas o el paseo de San Nicolau. Y, en un pasaje que resulta muy curioso, alaba la civilidad de las gentes de Sintereya, presentándola como análoga a la de los antiguos habitantes de Kent, en el sur de Inglaterra, más civilizado, se escribe él, que el resto de los britones, citando nada menos que a Julio César, lo cual resulta muy interesante, porque, bueno, la cita de César, es decir, de Armstrong citando a César, dice de los antiguos britones que tenían más frecuentes ocasiones de comunicar y tratar con los extranjeros, sus compatriotas apartados del comercio, es decir, compara implícitamente a los habitantes de la isla y especialmente a la nobleza de Sintereya con los antiguos britones, pues, de alguna forma, situándose, entiendo, como ciudadano británico en una posición aláloga a la del César, en su empeño, digamos, romanizador, es decir, civilizador, desde las islas británicas. Efectivamente, el mar, es así en todas las islas, pero no en todas, en misma medida, tuvo un papel determinante en la economía, la fisionomía cultural de la isla y también en la vida de familias como la de Joana. Hermosas vistas sobre el puerto de Sintereya tiene la casa en la que ella vivió de casada y que hoy es un hotel de lujo de una firma francesa, Can Carreras, cerca del puerto de Sintereya, y vista sobre el mar tiene también la finca de Sant'Antoni, conocida por los ingleses como The Golden Farm, que es esta villa de estilo neoclásico que se sitúa en la bocana del puerto de Mahón. Y que hoy en día sigue formando parte del patrimonio de la familia. Tanto la familia de nacimiento de Joana como la de Alianza, es decir, la familia de su esposo, los Vigo y Esquella por parte de ella, los Carreras por parte de él, estaban emparentadas por generaciones y pertenecían a la baja nobleza de la isla. Se trataba de familias que basaban sus ingresos en sus fincas rústicas, dispersas por el territorio insular, transmitidas por día de primogenitura, pero que también estaban conectadas con los negocios mercantiles como intermediarios o transportistas. En los archivos familiares encontramos a los integrantes de la familia, especialmente los segundones, los varones segundones, pero también las mujeres invirtiendo a cambio marítimo en todo tipo de mercancías, vino, trigo, plomo, tejidos, homenaje doméstico, que se compraban y enviaban por el Mediterráneo. En las cartas aparecen en los encabezamientos lugares como Odessa, Constantinopla, Sicilia, Malta, Alejandría, Bougia, Argel, Barcelona, Marsella, Setz y Mallorca, y con ramificaciones que se extendían a Cádiz y... incluso América y las Filipinas. Las cartas cruzadas por miembros de la familia entre sí y con sus socios y agentes, capitanes de navíos, comerciantes franceses, banqueros alemanes y con otros conocidos en relaciones que mezclan la amistad y el interés, los muestran calibrando inversiones y riesgos, atestiguan de sus éxitos y sus fracasos y de su interés por los acontecimientos políticos y militares que inciden en los negocios, desde la depresión de los judíos por parte del Bey de Argel a los esfuerzos del Imperio Turco para aplastar la revuelta griega, siempre desde el ángulo, lógicamente, del impacto que esto tenga sobre la subida y bajada del precio de las distintas mercancías con las que comercian. En el archivo, como suele pasar casi siempre, emergen con mayor nitidez las figuras de los varones, del padre que obtuvo el título de nobleza, del hermano mayor, de Joana de Vigo, el heredero, de su hijo mayor, también perpetuador de la dinastía familiar e incluso de algunos de los segundones marinos mercantes. Pero las mujeres aparecen, digamos, de una forma un poco más desdibujada, es posible captarlas participando en acontecimientos sociales como bailes, recepciones de las autoridades con las que siempre la familia intenta mantener buenas relaciones, sea el gobernador español, sea el gobernador británico, y aparecen intercambiando de su puño en letra cartas, saludos, notas de cumplido, noticias y regalos para parientes y allegados en la isla y por todo el Mediterráneo, contribuyendo así a engrasar esas redes de relaciones que son al mismo tiempo comerciales y personales, amistosas o familiares. Aparecen también, como decía, como inversoras, pequeñas inversoras, tías, sobrinas que ponen pequeñas cantidades en negocios comerciales o como peticionarias solicitando a cabeza de familia el pago de pensiones, las ayudas en circunstancias difíciles. No todas, como es lógico, manejan por igual la escritura, las hay con una mayor soltura y otras que lo hacen de forma precaria, teniendo en cuenta además que lo hacen en una lengua para ellas ajena, el castellano que encontramos manejado con cierta dificultad por las mujeres y con alguna mayor soltura por los varones. La familia tuvo relación con algunos intelectuales locales y acumuló una importante biblioteca si tenemos en cuenta la SCAR. Se trata de una biblioteca que sigue estando en poder de la familia, sigue estando depositada en esa hermosa casa neoclásica y es posible consultarla con ciertas dificultades. Una biblioteca cuyo excelente estado de conservación y la coherencia del conjunto indican que se fue creada y transmitida con cuidado ligada a la memoria compartida. Una biblioteca local con su ubicación insular y siempre vinculada a la casa, es decir, los libros siguen estando en los estantes del lugar para donde se compraron, pero al mismo tiempo una biblioteca que es testimonio y producto de rutas marítimas por las que transitan los libros. Está formada por unos 500 títulos y unos 1400 volúmenes. Es una biblioteca moderna, la mayor parte de los libros son 18 y 19, primer 19, respetable por su tamaño, insisto, teniendo en cuenta el contexto, una familia de la pequeña nobleza, no es una biblioteca de linaje, grande, y una familia que no albergó ningún intelectual de relevancia, sino vinculada al mundo de los negocios, con varias particularidades, su carácter intensamente laico, más que otras bibliotecas de la época, su extremo afrancesamiento, es decir, la inmensa mayoría de los libros están publicados en francés, aunque no podemos descartar que hubiera otros en castellano que ya no formen parte de la colección familiar. La presencia muy acusada de obras dirigidas a la infancia y la juventud, o bien al público femenino, y el gran peso de las ciencias y las técnicas aplicadas, casi 60 títulos, de los cuales la mayor parte son de jardinería y agronomía, pero no salí también de otros muchos saberes dentro de ese aspecto de los saberes útiles tan del gusto ilustrado. Los libros de viajes sin ser numerosos son ilustrativos porque remiten a destinos exóticos Tíbet, Bután, el interior de África, Ceilán, Hindustán, Abyssinia o Egipto. La situación de la isla como entusicada de rutas marítimas y la conveniencia de aprender las lenguas de los nuevos gobernantes o las lenguas de los negocios explica el gran número de libros para aprender lenguas gramáticas y diccionarios. Y uno de los más curiosos es este, por ejemplo, un manual de ortografía inglesa que incluye una curiosa viñeta que asocia cada letra del alfabeto a un gentilicio y a una imagen de un personaje femenino representando a las naciones del mundo como si fuera una especie de versión muy simplificada de los libros de taxes, de los taggers y los cientistas de los que se ha estudiado su papel para representar la globalidad y las diferencias culturales. Digamos que el lector tiene entre sus ojos el mundo en un libro, la variedad humana desplegada y ordenada literalmente en este caso de la A a la Z de la Z de la Z insisto en que la de Joana no fue una familia de intelectuales, fue una familia de pequeños nobles y comerciantes, aunque con ciertas preocupaciones culturales y ansias de distinción y refinamiento. Sus gustos desde los culinarios hasta los artísticos juegan entre lo tradicional y lo moderno, las nuevas estéticas en el mobiliario, en el vestido, sobre todo de influencia francesa. En los documentos se plasman las aficiones y los gustos de los varones de la casa por los caballos hermosos y también por los versos satíricos o líricos copiados a mano en francés, italiano, catalán o castellano. Insisto, a una pequeña escala, unos poquitos versos, no una producción importante. Y también se refleja la participación de la familia y de la isla en vías de comercio que son al mismo tiempo vías de circulación cultural. Por ejemplo, los registros de navíos que salen de o llegan al puerto de Sète en el sur de Francia o el folleto de una fábrica de Marsella especializada en jabones y otros productos de higiene dibujan rutas por las cuales entre otras mercancías objetos de uso personal y doméstico. Y muy posiblemente, aunque eso no está documentado, libros. Sí sabemos que algunos de los libros parecen haberse comprado de segunda mano a libreros franceses porque llevan marcas de propiedad que no son de miembros de la familia sino que son de personas francesas de una cronología anterior como este libro que perteneció a una tral Mamoiselle Oudar en 1772. Ese es el entorno para situarnos en el que se sitúa la vida de Joana de Vigo y Esquella que nació en 1779 durante el segundo periodo de gobierno británico de la isla y falleció en 1855 y que, como hemos comentado, tuvo una vida menos móvil que los varones de su familia, algunos de ellos marinos y comerciantes. Residió toda su vida en la isla y dentro de la isla en Ciutadella, en la capital nobiliaria. Se casó con un noble de una familia emparentada con la subida, tuvo seis hijos e hijas y tras enviudar adoptó un papel por lo que podemos apreciar relativamente activo en la gestión de los bienes, emprendió obras en la casa proyugal y mantuvo cierta sociedad. De ellas se conservan un puñado de cartas escritas en las décadas centrales del siglo XIX, es decir, hacia el final de su vida, cartas a familiares y amigos dentro de esa dinámica de mantenimiento y de engrase permanente de las redes familiares y amistosas en las que noticias de negocios se mezclan con noticias personales y a veces ocasionalmente algún consejo presentado con metáforas marítimas. Pero lo más interesante son otros manuscritos los que aparecen aquí de alguna mayor extensión y ambición nuevos cuadernos en tamaño cuarto de entre 20 y 64 páginas que incluyen traducciones completas o parciales de varias obras francesas y junto a cuadernos que no son traducciones propiamente sino notas de lectura o extractos fechados algunos en los primeros años del siglo XIX y otros sin fechar. Son escritos modestos no obras propias sino traducciones o notas de lectura pero que por eso mismo resultan valiosos para reconstruir los gestos de la lectura ordinaria y de la apropiación de lo leído. Son escritos que abarcan preocupaciones centrales en el pensamiento del siglo XVIII la historia civil y natural los viajes la educación la estética neoclásica la devoción interior los viajes la educación como había dicho la crítica al fanatismo religioso todos temas de la ilustración considerada en un sentido amplio y que incluyen la traducción de una obra de teatro de Claude Guimond de Latouche una obra educativa de François Fénolant el catecismo histórico de Fleury una obra religiosa no identificada hasta el momento y anotaciones de lectura a partir de una colección de viajes de la A y de la Histoire naturelle de Dufon ¿Con qué propósito escribió esas tradiciones? Pues no lo sabemos con certeza se ha dicho que quizá pudiera ser para la educación de sus hijos pero no lo podemos conocer es verosímil no puede ser puede ser también que se tratara de textos para la formación personal bien de forma autodidacta o bien bajo la dirección de un preceptor y es posible por último al menos en algunos de ellos por ejemplo la obra de teatro que estuvieran escritas para circular manuscritas entre círculos próximos entre círculos culturales y familiares no olvidemos en una isla en la que todavía la circulación manuscrita de textos era bastante habitual en cualquier caso tanto las traducciones como las notas de lectura son como decía un testimonio modesto pero por eso mismo precioso de una voluntad de escribir de dejar un nombre de perdurar en la memoria de los suyos una voluntad que se plasma en el cuidado material que puso en sus cuadernos y en la firma en el nombre que estampó en la portada de algunos de ellos voy a comentar algunos no todos porque creo que algunas ideas interesantes se pueden extraer el más conocido y el que más se ha trabajado es la traducción de Figenia Antoguit una obra de teatro de Guilmonde de la Douche un autor francés estrenada en París en 1757 con gran éxito de público y ampliamente reeditada y traducida una obra que pudo concebirse quizá no sólo como un ejercicio académico sino tal vez para ser representada en algún teatro privado es esta primera otra muy interesante son las aventuras de Aristonó es decir es la segunda parte añadida en algunas ediciones sólo de las aventuras de Telemaco de los viajes de Telemaco la famosa obra de Fenoró no he dicho que todos los manuscritos están escritos en catalán en este caso es la traducción al catalán de la obra que es una obra breve acompañada del texto íntegro hace pensar que pudiera haberse utilizado como un ejercicio para el aprendizaje del idioma para el aprendizaje del francés e incluye algunos fragmentos de otra obra distinta posiblemente creo L'Hemort des Israelites de Fleury además de conectar con el gusto clasicista la ambientación en la antigua Grecia y el afán moralizante tan propio del siglo XVIII es posible que Joana que viajó de forma vicaria a través de lecturas y cartas sintiese alguna afinidad personal con los protagonistas especialmente con Sofonim que es el personaje que está en su isla y de llegar al viajero Aristonaus es visitado regularmente por el viajero Aristonaus este es el esquema de la obra que llega y le cuenta su viaje vuelve a partir y vuelve y así sucesivamente hasta que una vez no llega y es porque ha fallecido entonces a mí esa imagen me hace pensar obviamente una hipótesis en cierta identificación personal de una mujer que vivía en su isla y que digamos de alguna forma hasta su isla le llegaban las noticias del exterior a través de los libros a través de las lecturas a través de las cartas y también a través de los viajes de los varones de la familia que ellos sí se desplazaban a la península para ir a la universidad o digamos a través del mar sobre la educación no sabemos la educación que pudo tener Joana de Vigo y otras mujeres de su época y de su contexto preciso solo conservamos una carta escrita en 1794 por su hermano Josep que se había trasladado a estudiar a la península él era el mayor que estudió derecho en Valencia y en esa carta que intercambian los hermanos siendo adolescentes sabemos que Joana aprendía bailar francés por otra parte materias habituales en la formación de las élites en la pequeña isla del Menorca a diferencia de otros territorios no existían colegios de doncellas ni tampoco conventos que tuvieran una función educativa es decir las jóvenes de buena familia solo podían educarse en la casa y no en el convento que era la segunda alternativa para las mujeres en los países católicos en 1790 el sacerdote ilustrado Antonio Roch en una obra dedicada a rebatir los prejuicios de los viajeros extranjeros entre ellos el de la ignorancia de las mujeres en la isla escribía que esa ausencia de instituciones no impedía a las jóvenes según él posiblemente exagerando un tanto aprender su lengua materna el catalán aprender también el español aprender el francés a través de la educación privada la lectura la sociabilidad y la conversación aunque podamos un poco matizar una obra que tiene un carácter polémico para indicar frente a quienes dicen que son muy ignorantes que son muy cultivadas seguramente no fuera tanto pero nos podemos quedar con esa mención a las formas a las maneras de formarse o de aprender a través de la sociabilidad y a través de esos digamos métodos o esos mecanismos informales es muy posible que haciendo de la necesidad virtud y puesto que no existían colegios ni conventos que educaran a las doncellas la madre de Joana que enviudó siendo bastante joven se encargará de la educación de sus hijas y de sus hijos posiblemente contando con un preceptor que de nuevo como hipótesis en una ciudad pequeña y clerical como Sintereya por el convento de Agustinos al lado de la casa familiar debió ser posiblemente un eclesiástico que pudo quizá de alguna forma dirigir la formación tanto de los niños como de las niñas algo no tan extraño como pueda parecer algo que pasaba con cierta frecuencia en familias nobiliarias tanto españolas como francesas y de otros países en cualquier caso educarse en la casa bajo posiblemente la guía de un preceptor pudo favorecer un mayor contacto y proximidad entre los hermanos entre los hermanos de ambos sexos como podemos intuir por la correspondencia entre Josep y Joana y dejaría al alcance de ellos y de ellas el acceso a la rica biblioteca familiar de hecho cuatro de los seis libros que Joana tradujo o anotó se conservan hoy todavía en el fondo familiar la monumental histoire naturelle de Cufon había gozado de un inmenso éxito entre un amplísimo público lector de ambos sexos en Francia y en otros territorios con numerosas ediciones completas pero también abreviadas o simplificadas dirigidas a la infancia o a las familias era una obra que como es bien sabido había suscitado suspicacias por parte de los teólogos de la Sorbona por el materialismo en la discusión del alma y por el tratamiento a sus ojos poco delicado de la sexualidad y la reproducción humana por ello y con excepción de una versión completa la escrita por José Clavijo Fajardo el resto de versiones que circularon en España en el siglo XVIII y a principios del XIX eran versiones digamos abreviadas y adecentadas cuyos traductores y adaptadores indicaban explícitamente que las habían digamos hecho más decorosas con el fin como decía uno de evitar que cito su lectura exaltara al presentar a la vista de la juventud de ambos sexos unas materias tan lúbricas como las de la generación después de haber leído estas frases de algunos de los adaptadores de Bifo al castellano en el siglo XVIII pues resulta un tanto llamativo que en lugar de las versiones censuradas y adecentadas Joana de Vigo manejara con toda probabilidad la obra completa en francés que sigue estando hoy día en los anaqueles de la biblioteca familiar una obra que contenía pasajes desaprobados por los teólogos y también entre numerosas ilustraciones de animales plantas y seres humanos de todo el globo grabados representando a indígenas africanos y americanos con su atuendo tradicional poco acorde a las nociones europeas del pudor también la la bregie de la historia general de voyage de la arte que era a su vez era el extracto del extracto de los viajes de Prévost contenía ilustraciones con pies tan sugerentes como circuncisión del rey de Bantam circuncisión de los negros o hombre y mujer autentotes tirés de la prenatura bueno pues yo busqué los grabados a los que estos pies se refieren y son estos en los que obviamente no se representa nada de lo que el título parece sugerir es decir la juega con atraer al público con estos pies un poco esclamativos para luego ofrecer imágenes que en absoluto presentan cuerpos desnudos y muchísimo menos circuncisiones en directo pero aún así libros como el de la A y más todavía el de Buffon al menos en su edición completa en francés se situaban más allá de los impresos edificantes y moralizantes que los moralistas más estrictos consideraban admisibles para jovencitas e incluso para jovencitos por lo cual cabe pensar que Joana de Vigo lectora curiosa pudo quizá recorrer a su antojo los anaqueles de la biblioteca familiar sin un control expreso o sorteándolo o desde luego que es su madre y su posible preceptor se mostrarían pues remarcablemente laxos a la hora de marcarle los límites de los libros que podía o no podía manejar en la biblioteca familiar varios de los libros que manejó Joana aquello que nos dejó es decir yo cuando empecé a trabajar sobre el caso había muy poquito escrito y se nos hablaba de una mujer que había dejado traducciones al catalán bueno pues unas son traducciones y otras no son traducciones de notas de lectura o extractos la historia intelectual y la historia de la ciencia han puesto en valor en los últimos tiempos el gesto de tomar notas el note taking y sus productos escritos los cuadernos de notas de distintos tipos dentro de un interés general por las formas de producción de saber y no solo por sus resultados acabados entendiendo esos manuscritos esas anotaciones como tecnologías de papel que sirven para aprender de forma práctica mediante el gesto de anotar competencias intelectuales y organizativas es decir aprender a sistematizar a clasificar a ejercitar la memoria a formar el juicio y también aprender por supuesto actividades relacionadas con el uso del papel y la distribución visual de la escritura sobre un soporte material el arte de extractar formaba parte de la educación de la tradición pedagógica humanista desde el renacimiento en las escuelas de gramática masculinas y en las universidades leer con la pluma en la mano leer anotando fue para las mujeres un ánimo cultural menos asentado por lo menos menos codificado se conservan menos anotaciones de manos femeninas y todavía no conocemos bien de qué formas pudieron utilizar esas técnicas de apropiación y de asimilación de lo leído para satisfacción de lectuales y para consolidar mediante la escritura experiencias de lectura que fueron en general menos sistemáticas no sólo menos amplias sino también menos sistemáticas que las de los varones de su misma posición social en el capítulo dedicado a la formación de las mujeres del célebre tratado pedagógico humanidad de enseñar les belles letras de Charles Collin un tratado traducido también a varias lenguas entre ellas al español en dos ocasiones en el siglo XVIII Collin aconseja que también las mujeres aprendan el arte del extracto una disciplina intelectual que dice él enseña a leer a escribir y a reflexionar además de proporcionar placer intelectual en ese sentido las notas de Joana de Vigo aunque son menos extensas y sofisticadas tanto en su aspecto material como en su contenido intelectual que otras que tenemos resultan interesantes sus notas espigan de entre obras extensas pasajes escogidos que ella encabeza con un título a veces tomado de la obra original pero otras no otras veces ella de alguna forma reorganiza o recoloca las materias y las dispone según un orden propio que no siempre sigue el libro de procedencia en ocasiones ejerce el arte del resumen sobre el cual Agolén proporciona indicaciones muy explícitas como resumir quieres hacer un extracto y como se hacen cada una de esas cosas y en otras ocasiones reproduce literalmente pasajes seleccionados de acuerdo con sus propios intereses o con las indicaciones recibidas por ejemplo sus notas sobre la historia natural expigan pasajes concretos de la obra sin seguir la estructura ni el orden fijado por esta con un especial interés por lo llamativo lo singular lo curioso lo extraordinario por ejemplo tratando del mármol o compiten las explicaciones de Buffon sobre sus propiedades físicas y su origen geológico y se centran en los ejemplos de formaciones marmoreas en algunos casos marca con un asterisco términos geológicos indicando a continuación la explicación el significado de esos términos y en una época en la que los viajeros cultivados solían hacer un espacio en sus recorridos para visitar no solo minas guiadas por un interés práctico económico sino también volcanes montañas cavernas movidos por una sensibilidad que comenzaba a poner en valor lo sublime y lo pintoresco tengamos en cuenta que estamos hablando de finales del siglo XVIII primeros años del XIX el breve recorrido que Joana compone en estas páginas se ha asemejado a una especie de viaje libresco que va desde la mina Cerro de Plata de Potosí el volcán de Stromboli o la isla griega de Antíparos leer y extractar el abrigé de la Historia General de Guayage compendio a su vez de la monumental Historia General de Guayage de Prévost le proporcionó otra oportunidad de desarrollar su curiosidad en 32 páginas manuscritas que en lugar de seguir el orden geográfico de la origen es un compendio de viajes que va recorriendo distintos territorios partiendo de las Islas Canarias digo la obra original para recorrer la costa africana y terminar en Vietnam en cambio las notas de Joana se singularizan por su temática escoge una serie de curiosidades vegetales animales y más excepcionalmente geológicas o humanas esta es la portada donde está el título notas de la historia general de los viajes escritas por Doña Joana de Vigo y Esquella el lugar la fecha y a continuación nota primera el plátano entonces va eligiendo una serie de plantas desde el plátano el árbol que produce sangre de dragón una flor inmortal supuestamente el bambú que da mantequilla no sé muy bien esto que es el árbol del pan las castañas en forma de saco en cochinchina es decir curiosidades vegetales botánicas también animales circulares como las anguilas en Gran Canaria los elefantes de Sierra Leona o los monstruos del río Zaire y otros prodigios naturales desde una perla gigante al arcante por tanto su pluma se concentra en las maravillas en lo singular en el mundo zoológico botánico o geológico algo cabe anotar menos arcaico de lo que tendríamos a pensar tendemos a identificar la ilustración con el espíritu de sistema y a describir el gusto por lo maravilloso por lo singular a un imaginario renacentista y barroco sí pero no hoy sabemos también hasta qué punto el pensamiento del siglo XVIII no sólo heredó y reprodujo sino que desarrolló activamente el interés por lo fascinante por lo singular y no sólo por el espíritu de sistema y reserva sus páginas más extensas de todo el cuaderno son las dedicadas a describir el hospital de Goa o mejor dicho a resumir como la A describe el hospital de Goa en clave del imperio portugués en Asia fundamental y de nuevo allí yo creo intuir una cierta razón personal inducida por la propia experiencia menorca donde las condiciones sanitarias de acceso al puerto de Mahó estaban reguladas por la isla del Lazareto que todavía hoy puede verse a la entrada del puerto un establecimiento de cuarentena para las tripulaciones recién llegadas a por mar y por el hospital de la isla del rey fundado por las autoridades británicas para una mujer que estuviera visitando a sus parientes ella vivía en su cadera pero los visitaba en San Antonio en esa villa sobre el puerto de Mahón pues el conocer ese trasiego de las embarcaciones pudo influir en su particular interés con esta descripción del hospital de Goa y por último y voy terminando los dos cuadernos de notas sobre la historia universal empiezan con una descripción de las pirámides en lugar de arrancar como hace la obra original de la creación ¿por qué empieza por las pirámides? ¿por qué se salta todo lo anterior? se ha dicho que posiblemente por el interés por lo egipcio propio de la época y digamos aumentado por las campañas napoleónicas puesto que este manuscrito en concreto está datado 1804 el primer cuaderno 5 el segundo otros no lo están es posible que eso fuera una razón pero también hay que valorar la razón explícita que era ella que es la falta de consenso entre luditos escribe ella traduzco al castellano la historia está tan llena de autores que dudan sobre lo que escriben que me ha parecido que mi espíritu era demasiado pequeño para notar nada sobre este tiempo yo creo que sinceramente después de haber visto la obra original que comienza con un gran cuadro con todas las posibles cronologías es decir las cronologías que dan los distintos autores para la creación y para la historia inicial del mundo pienso que por prudencia para no meterse en temas que aplicados por empezar a cuestionar la cronología bíblica como sucedía en el siglo XVIII al hilo de los estudios de las civilizaciones antiguas especialmente la egipcia y de los estudios de los fósiles pues bueno pues quizá los quiera someter en mayores honduras o en temas más delicados o simplemente por la perplejidad como lectura ordinaria ante las disputas entre historiadores ¿no? ella por tanto se refugia en un terreno más seguro traducir en este caso más que extractar fragmentos de la historia de Egipto Babilonia y Grecia que soslayando el relato cronológico de nuevo ella rompe el relato cronológico que es el del original y lo que ofrece es un conjunto de viñetas viñetas de la historia viñetas en las que la historia aparece como testimonio de las maravillas del mundo las pirámides el faro de Alejandría el templo de Diana en Éfeso los jardines colgantes de Babilonia o como viñetas también de de ejemplaridad moral la historia como maguistra la historia como repertorio de los caracteres morales virtudes y vicios de los grandes hombres Filipo Alejandro de Macedonia Cayo Graco rey de Persia y de alguna gran mujer como Cleopatra de nuevo yo creo atisbar alguna motivación personal en el hecho de que evoque el incendio de la biblioteca de Alejandría episodio obviamente conocido de la historia pero quizá pudo tener una especial resonancia para ella se había formado digamos en estrecho contacto con la biblioteca familiar para terminar los cuadernos de notas de Joana de Vigo que había trabajado yo en cierta medida para este primer artículo y que he seguido trabajando con posterioridad permiten aproximarse a los gestos de una escritura modesta insisto pero por ello particularmente interesante la escritura como apropiación de lo leído y como inscripción sutil de los propios intereses y limitaciones Joana de Vigo participó de las inquietudes de su época y de su entorno local el de su pequeña isla y global mostró deseos de saber y compartió los valores de una ilustración moderada y católica la curiosidad por la naturaleza y los viajes la pasión por la historia la religiosidad intimista el rechazo del fanatismo religioso en su Ifigenia traducción de Ifigenia la miración por lo clásico la voluntad moralizante no hay cosa dimensionar la altura intelectual de su trabajo no fue una mujer de letras que haya dejado una producción erudita o literaria original y en el sentido ciertas recuperaciones locales exageran un poco su perfil más bien fue una lectora que usó y gustó de la escritura para el aprendizaje personal quizá para la educación de sus hijos o para la vida social y también sin duda para dejar memoria de sí nunca era bajo la guía de su madre la instrucción recibida debió proporcionarle un activo para el prestigio de su familia ello explica que sus manuscritos se transmitieran en el seno de la familia hasta los años 50 del siglo XX cuando a la muerte de la última descendiente fueron donadas a la iglesia por tanto manuscritos que sirven al prestigio familiar que sirven para construir su identidad de mujer noble y respetable pero también posiblemente para proporcionarle una satisfacción íntima recurrió esas formas un tanto humildes de la traducción la copia y el extracto y posiblemente nunca ambicionó publicar y se le pasó por la cabeza pero escribió para sí misma y para otros asegurándose de que su legado se transmitía en la memoria de los suyos y lo hizo empleando esfuerzo cuidado mimo un cierto orgullo que se plasma en la disposición material de sus cuadernos cuadernos que de alguna forma elaboran y prolongan la escritura ordinaria de la que tenemos testimonio en sus cartas y en sus otras anotaciones sobre acondicimientos familiares de alguna forma eleva la visión de esa escritura respecto a los papeles más cotidianos en ese sentido y más allá del caso particular por eso lo he traído aquí no tanto por el caso sino porque la historia de Joana y sus manuscritos creo resumir comprender las experiencias cotidianas de algunas mujeres y de algunos hombres añadiría de las pequeñas élites que aprovecharon los recursos a su alcance para cubrir las expectativas que su entorno social depositaba en ellas como esposas madres viudas cabezas de familia y gestoras de los negocios y las propiedades familiares si las circunstancias obligaban capaces de tejer y de sostener redes de relaciones que eran al mismo tiempo comerciales y amistosas y al mismo tiempo de ampliar esas expectativas ensanchando sus horizontes vitales a través de una práctica sostenida de la lectura y eventualmente de la escritura fue una lectora curiosa quien se le abrieron o se concedió ella misma ciertas libertades no del todo acordes con las que se solvían permitir a las jóvenes de buena familia en el acceso y el uso de la biblioteca familiar algunas de las obras que leyó y que tradujo o extractó le permitieron viajar en el tiempo y el espacio de la antigüedad clásica al amplio recorrido por el mundo que presentan los relatos de viajes o la historia natural de Rufon convirtiéndose así como decía Juan Pimentel a propósito de la literatura de viajes en testigo virtual del propio mundo a través de los viajes de otros de los viajes de los viajes de los viajes que lo representó por decirlo de alguna manera a escala de las pequeñas cuartillas de sus cuadernos y también de las cartas escritas a sus hijos a sus hermanos y amigos más allá de los confines de una isla que nunca llegó a sobrepasar en su vida pero sí podemos pensar con las hadas de la imagen reciente muchas gracias Gracias Mónica abrimos y a ver la pregunta para hacerte muchas gracias muy interesante una pregunta muy breve te quería preguntar Cesar ¿qué figuras en cuadros algo de su cultura material que usted tenía pues la figura lo grabado que ella tuviera también podía indicarnos cuestiones sobre sus intereses no que yo sepa porque a ver el archivo que se conserva es el archivo de su hijo digamos del primogénito entonces ahí es un archivo fundamentalmente del XIX del XVIII hay poco sobre todo desde el XIX hay digamos hay registros de objetos sí que la cultura material en el sentido masculiniano sí hay registros de objetos los tengo anotados ahora mismo no recuerdo de memoria hay una pionola de Francia que tiene las descripciones de cómo funciona hay descripciones de telas de muebles de espejos es decir todo digamos que esos objetos que rodeaban la vida cotidiana de la familia podemos pensar que eran los que corresponden a una familia de la burguesía pequeña nobleza que trata de asimilarse a los gustos europeos modernos franceses tenían una cocinera francesa que la despiden le dan una indemnización hay uno que se sigue diciendo esa indemnización es muy alta con lo cual ya no sé muy bien entonces en el sentido más material de los objetos de consumo de los objetos del mena pinturas no de pinturas no la casa bueno la casa tiene una historia la casa fue la casa familiar de su familia digamos de matrimonio en la que vivió ya hasta su muerte en 1855 siguió en manos de la familia hasta hace unos pocos años yo vivía en esa isla y en ese pueblo entonces le he conocido esa casa habitada y hace unos años cuando murió la última propietaria la casa pasó a un leasing francés y hoy es un hotel entonces no se puede entrar creo que quienes la han visto no me han dicho que se conserven muebles es decir no sé cuadros no descripción de cuadros no igual no yo no he encontrado inventarios de bienes tampoco inventarios de libros es decir los libros son los que están en la biblioteca familiar de la rama Vigo de la familia es la biblioteca de las Vigo la familia de las Vigo sigue existiendo viven en Barcelona y tienen la casa en Mahón entonces los libros están en la casa familiar y bajo petición se pueden llevar algunos a una biblioteca de Mahón pero cuesta porque hay que pedirlos como de poco en poco entonces los libros esos si los conocemos los que estuvieran en su casa de casada no por lo menos yo es que me reconoce que el archivo familiar repitar de arriba abajo no se puede haber pasado entonces yo creo que simplemente no no se no se conserva la única referencia a libros que encontré es ya muy avanzado el XIX y son bueno pues son obras del XIX que entran dentro de los gustos más habituales novelas novelas algún libro de historia y algún libro que remite a los a los gustos y al perfil de una familia que en el siglo XIX se adscribe al modernismo al liberalismo más moderno un grado conservador no de neocatólico pero más no puedo ser bueno hay un beso bueno para saber no se ha presentado el caso de una isleña absoluta si 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 las personas no no se es bueno no no si si no si es especial o no no lo sé con certeza tengo la impresión de que es bastante habitual De nuevo, en el archivo familiar se conserva, por ejemplo, las menciones a su hecho de habilidad son indirectas, pero más o menos se puede deducir. Por ejemplo, la idea de las obras, ella está haciendo constantemente obras en la casa de acondicionamiento que podemos pensar, de acondicionamiento también para una cierta vida social. Hay una carta de un tal Mariano Beneslam que escribe despidiéndose para ir a Barcelona y agradeciéndole el placer de la compañía que ha disfrutado de ella cuando ella es una señora viuda que podemos pensar que recibe en su casa. Hay referencias a tertulias domus, a tertulias de hombres. Alguna mujer que escribe como diciendo, ellos van a tertulias. Y luego, por tanto, yo puedo imaginar que se trata de una sociabilidad del recibir y del visitar, más que de círculos de sociabilidad más formalizados, que esos sí son exclusivamente masculinos. Y con respecto a los viajes, algunas integrantes de la familia, por ejemplo, pasan a residir en la isla vecina, en Mallorca, algunas se van a Barcelona, no mucho más. Y luego hay algunas cartas con miembros de la inmigración menorquina a Almagreb, especialmente a Argel. Había una colonia menorquina importante en Argel, entonces hay alguna carta de una tal Joana Tría, es decir, una amiga, podemos pensar, con Joana de Vigo, que se escribe, Tría le escribe desde Alger a ella. Entonces, tengo la impresión de que viajar no. Algunas lo que hacen es emigrar un poco al hilo de estos movimientos mercantiles, comunidades menorquinas que se desplazan al norte de África. En el siglo XVIII había habido una inmigración importante menorquina a Florida, pero, digamos, corresponden a un estrato social, un dato inferior, a personas sin tierras. Gracias, Monica. Tengo que preguntar, sobre todo, si que nunca salió de la renta, ¿es tan taxativo? Porque hay una prueba correspondiente, que ella no me entienda, porque ¿cómo se puede saber que nunca salió? Tienes razón, quizás no tenía que haber sido tan taxativa, quizás sería más apropiado decir, no hay constancia de que saliera, efectivamente. Tampoco hay constancia de que no saliera, o sea, que de eso, te admito, hubiera sido más ajustado decir, no hay constancia de que saliera, y luego hay una cosa bonita, porque en sus cartas, ella escribe, por ejemplo, a su hijo mayor, cuando se casa a visitar, viaja a Roma, con su esposa, de viaje de Roma. Entonces, ella le escribe diciendo, como con mucha ansia, cuéntanos cosas de tu viaje, y él contesta diciendo que está bien ella, pero cuéntame, ¿no? Entonces, le encarga que vaya a visitar una determinada capilla, tengo los detalles, que no los recuerdo ahora de memoria, de algún santo, venerable varón, por el que ella tenía una particular devoción, y luego hay una carta de su otro hijo, otro de sus hijos, que le escribe en un viaje hacia China, pasando, o sea, está en Egipto y se dirige hacia China. Entonces, digamos, de esos pequeños indicios, deduzco que posiblemente no saliera nunca, pero me parece deducir, tampoco lo quiero exagerar, pero me parece un interés por ver, por ojos ajenos. Gracias. 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 escrita, y luego como que nos ha sido yo me iba sintiendo como en una de estas comunidades la mujer, la noana todas las familias entonces nos dice traducción copia y extraña pero son como una cuando nos hablabas de cómo se detienen de las distintas cronologías entonces ahí se puede encontrar una cierta refugia en estas traducciones copia y extraña en poco a la en el sentido de hay una especie de una conciencia de estar en el sentido de un lugar en el ámbito de ser una familia de la isla podríamos encontrar esa cierta retórica solar por así que de alguna forma y luego la otra la noción es como una conformación de complementariedad encuentras algún registro a otras confrontaciones entre capitales y solares ¿no? muchas gracias bueno me ha gustado mucho la metaforesta de las islas de escritura a ver conciencia de insularidad yo no me atrevería a difarmarlo es decir los cuadernos son muy breves y en algunos casos el plátano no sé qué el plátano no sé qué es así asá punto quiero decir que es una escritura realmente muy 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 reducida muy reducida aunque con cierta pretensión que se puede ver incluso en la en la cuestión formal con las mayúsculas que están desarrolladas están copiadas los espacios separados con una doble línea al final pone fin etcétera desde el punto de vista el cuidado formal retórica de la insularidad sería difícil decirlo si hay una cierta retórica de la modestia cuando dice a mí me encantó esa frase de mi espíritu es tan pequeño que yo no me atrevo yo no me atrevo a entrar en estas cosas de la creación aquí los autores no se ponen de acuerdo y mi espíritu es demasiado pequeño entonces es una retórica de la modestia que es muy habitual en la escritura de mujeres y creo que es también no solo de mujeres sino una lectora hace estos efectos podría ser un lector profano es decir que no es un especialista en historia entonces llega ahí cada uno dice una cosa y bueno pues seamos prudentes entonces retórica de la insularidad o sea yo he querido hacer la interpretación la interpretación de eso alguien que viaja que tiene un interés por recorrer el mundo aunque sea saltando en los libros yo la imagino incluso podemos imaginar se leyó se leyó la historia de Bufo entera pues posiblemente no posiblemente picoteara leyera pasajes leyera lo que más le interesaba etcétera entonces más allá de eso no puedo creo que no puedo especular más con respecto a relación con su entorno decías con otras criadas bueno hay fragmentos el archivo es muy fragmentario lógicamente de nuevo es un pequeño archivo de familia donde hay papeles sueltos que no están muy bien clasificados entonces hay cosas muy bonitas que yo no he tratado aquí hay por ejemplo dos criadas que se envían desde Mallorca porque seguramente en Menorca no habría criadas cualificadas entonces una mujer de la familia emparentada más o menos porque todos los apellidos en la isla se requiten mucho con lo cual a veces es imposible saber si son familiares simplemente se llaman igual entonces hay una mujer de amiga o miembro de la familia desde Mallorca que envía dos criadas a Menorca con su descripción de quiénes son los trabajos que hacen qué es lo que se les ha de pagar dice bueno en Mallorca se les paga esto ahí les tendrías que pagar un poco más hoy diríamos por el desplazamiento entonces las encomienda al capitán le dice al capitán que les da una cantidad para que las alimente durante la travesía y dice que si que si excede la cantidad pues que cuando lleguen a Menorca su pariente que las recibe que es el padre de Joana le confesará es decir que no las mate de hambre es decir que se tienen que comer más entonces hay estas cuestiones que evocan también ese mundo limitado en una isla pequeña de una isla extremadamente pobre antes de la llegada del turismo con una agricultura muy limitada y bueno pobre me refiero desde el punto de vista agrícola y después está esa contraposición entre Mahó y Sistadella Sistadella es la capital aristocrática o nobiliaria y eclesiástica la sede del obispado a finales del 18 Mahó es la ciudad comercial pero Sistadella también tenía digamos los estudios sobre la economía de la isla subrayan que tampoco hay que extremar el contraste porque Sistadella tenía un puerto no tan importante como el de Mahó pero el puerto orientado hacia Francia el puerto mira hacia Poniente el de Mahó mira hacia Levante entonces orientado a Barcelona y el sur de Francia directamente con lo cual seguía teniendo un tráfico un tráfico comercial es interesante ver en el archivo familiar eso es decir la propiedad agústica combinada con los negocios la misma familia que invierte propiedad agústica invierte en negocios un poco como juegan con varios con varios con varias barajas ¿no? no? La correspondencia, yo no la he leído toda, pero he leído lo más que he podido porque solo he podido trabajar en los archivos de forma discontinua. Entonces, no solo la suya, sino que he tratado de leer los papeles familiares lo más posible. Hay pocos contenidos culturales, es decir, la correspondencia también entre varones está llena de información comercial, información sobre amigos y parientes y alguna cuestión política menor, pero siempre vinculada a los negocios. Temas directamente culturales de lecturas, asistencia a representación de instituciones teatrales, eso cero en la correspondencia. El único indicio que he encontrado en los ciertos gustos culturales es, aparte de la... Versos levemente obscenos, versos escritos jugando con títulos de comedias, un poco al estilo del siglo XVII, copias de versos de poetas románticos españoles, etc. Entonces, yo creo que es una familia de gente de negocios, fundamentalmente con un barniz cultural y poco más, no son grandes intelectuales. Entonces, en la correspondencia no hay ninguna referencia a eso, hay caballos. Viste un caballo que te encantaría, no sé cuántos, pero no a lecturas para nada. Gracias. 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 A unos les toca participar desde tierra y a otros se embarcarán o algunos se embarcan un tiempo y luego vuelen, como pasó al Calvo, es decir, hay muchos hombres de la isla, no quiere decir que se pasen la vida dando vueltas. Gracias. Su hermano, su hermano Miquel, con el cual se intercambia algunas cartas, que no es uno de los segundones, su hermano Miquel, se forma en el Ferrol, luego sirve en Cádiz y luego se va a La Habana. ¿Y cómo termina su carrera? Ascendiendo a Capica, comandante del puerto de Mahón y allí se, o sea, el resto de su vida él está en Mahón, dirigiendo el movimiento de los barcos. Por tanto, yo lo veo más así, ¿no? Claro. Pero es una interpretación, ¿eh? Quiero dejar claro que las fuentes son muy escuetas. Como, 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 como Gracias.